... Acabas frustrado en que no encuentras trabajo. Ahora mismo está costando que los jóvenes puedan acceder a los trabajos. Sensación de impotencia, un poco, la verdad. Te piden siempre experiencia, cualificación, estudios... ...y es algo que hasta dentro de bastante tiempo no vamos a poder tener. Buenas tardes. El 60% de los jóvenes desempleados está en riesgo de padecer una enfermedad mental. Es el resultado de un informe de la Fundación Santa María la Real. El mayor problema es la frustración. Laura Zembranos. Si la situación es peor en el medio rural y sobre todo en el caso de las mujeres... ...apuntarse a programas de empleo puede ayudar a elevar esa motivación. Enseguida se lo contamos. También analizaremos las nóminas de los trabajadores. Lo que ganan de sueldo neto y el coste real que le supone a las empresas. La patronal prefiere dar directamente todo el dinero a los empleados... ...y que sean ellos los que paguen los impuestos. El Estado no está por la labor. La velocidad al volante es una de las causas principales de los fallecimientos en accidentes de tráfico. Desde hoy y hasta el domingo se van a multiplicar los controles en la carretera. Es una iniciativa de la DGT a la que se suman las policías locales. Vox ha registrado un escrito pidiendo la dimisión de la socialista Ana Sánchez como vicepresidenta segunda de la Mesa de las Cortes. La acusan de atribuir amenazas infundadas a la formación de Santiago Abascal. Este viernes el gobierno autonómico cumple dos años de legislatura y justo cuando se celebra el Ecuador del mandato... ...hoy Alfonso Fernández Mañueco frente a los suyos ha hecho balance. Dice que su gobierno es útil, que las políticas funcionan y que las cifras así lo avalan. Además, con esa confianza da un paso más de cara a las elecciones europeas... ...donde se presentan como la alternativa a Sánchez y sus socios. Frente al futuro que ofrecemos está lo contrario, que es lo que ofrece Sánchez. La verdad es que ha quedado reducido a un guionista de relatos. El Consejo de Ministros aprueba hoy la ampliación de la prueba del talón. Un cribado a los recién nacidos que sirve para detectar un número concreto de enfermedades. La cifra que compromete ahora el Ejecutivo ya se supera en Castilla y León desde 2021. Andrea Alterarrea. Sí, de hecho se supera con creces. La comunidad diagnostica a día de hoy hasta 15 patologías frente a las 7 actualmente obligatorias... ...y frente a las 11 comprometidas hoy por el gobierno para las próximas semanas. Aunque el objetivo, dice la ministra, es que todas las comunidades lleguen a un mínimo de 23 a principios de 2025. Hoy ya hemos notado la bajada de las temperaturas. Se acabó de momento este mini verano, aunque los valores están por encima de los 15 grados en casi toda la comunidad. ¿Qué ocurrirá en las próximas horas, Silvia? En algunas capitales de provincia llegaremos a los 20 grados de temperatura máxima... ...con ambiente soleado y precipitaciones a menos en el extremo norte, en el nordeste... ...con ese flujo de viento en este sector. Aunque a últimas horas con la bajada de las temperaturas podrá bajar la cota de nieve hasta los 1.500 metros. Vacuoterapia, aromaterapia, luminoterapia... ...sanidad ha puesto el foco en este tipo de prácticas y en otras similares. Analiza si son seguras y si realmente cumplen lo que prometen. Hay polemia. Se lo contaremos en unos minutos. La frustración por no conseguir un empleo le pasa factura a los jóvenes. Hoy hemos conocido el resultado de un informe que relaciona el paro con la salud mental. Más de la mitad de los chicos y chicas que no tienen trabajo están en riesgo de padecer estas patologías. Laura Cembranos. Sí, en concreto un 60% que es fruto de la frustración de que pasan días, semanas y meses sin encontrar un empleo. Esta situación empeora en el medio rural y en concreto en el caso de las mujeres. Apuntarse a programas de empleo puede ayudar a mejorar esa motivación. Además, hoy se ha presentado un informe que ha valorado la Consejería de Familia. De ahí la importancia de seguir incidiendo, de ahí la importancia de seguir poniendo medidas encima de la mesa y un trabajo coordinado tanto la administración como las empresas, como las entidades del tercer sector, las entidades locales. Incertidumbre, ansiedad o frustración son emociones a las que se enfrentan muchos jóvenes a la hora de encontrar trabajo. Frustrada porque no encuentras trabajo. La situación al final que no es tan fácil. Para ellos es muy frustrante. Un estudio de la Fundación Santa María la Real revela la problemática de cómo la falta de empleo afecta su salud mental. Genera ansiedad, muchas veces cuadros que incluso pueden llegar a depresión y desesperanza vital. Se trataría de trabajar la tolerancia a la frustración. A partir de ahí, trabajar también tu estado de ánimo, lo que hablábamos antes también del autocuidado. Pese a la formación y cualificación, Castilla y León es la séptima comunidad con más desempleo juvenil de España. Hay jóvenes que están muy sobrecualificados. En las empresas te piden siempre mucha experiencia. Una situación que se agrava en las zonas rurales y afecta en mayor medida a las mujeres. El 60% de las mujeres que se encuentran en situación de desempleo tienen riesgo de padecer problemas de salud mental frente al 40% de los hombres. Un estudio que refleja la importancia de ampliar los programas de empleo y que estos aborden el cuidado de nuestro bienestar emocional. Este que ven es un modelo de nómina. El primer recuadro refleja lo que cobra el trabajador, el salario neto, pero después hay otros costes a los que tiene que hacer frente la empresa por cada empleado que tenga contratado. Son los impuestos y cotizaciones. Eso aparece en otro recuadro. Viene a suponer alrededor del 35% del total. Y este es el fondo del enfrentamiento de estos días entre la patronal y el gobierno. Todo en torno a los costes laborales de las empresas que no son solo los salariales. En este debate los ciudadanos tienen diferentes puntos de vista. A vueltas con el coste laboral, desde la COE proponen que sean los trabajadores quienes paguen sus impuestos y la seguridad social. Porque claro, llega un momento que puede ser casi el doble de lo que realmente a alguien le llega al bolsillo. Unas declaraciones posteriores a que rechazasen la ley de reforma de las pensiones y que han indignado a la ministra de Trabajo. Que deje de jugar con estas propuestas que son propias de mi ley. Los costes laborales incluyen el salario, las cotizaciones sociales, los costes de formación profesional, los beneficios de convenio y los impuestos. Y para la patronal sería una medida educativa. Si el trabajador tuviera que pagar sus cotizaciones y tuviera que pagar sus impuestos, todos los meses descubriría cuando el gobierno, la autonomía o quien corresponda le sube los impuestos y le sube las cotizaciones. Y en la calle, división de opiniones. No estaría mal que los trabajadores sepan lo que le cuesta la empresa tener un trabajador. Los trabajadores sabemos que pagan mucho más por nosotros que nosotros pagamos, pero también sus beneficios son más grandes que los que llevamos nosotros. Me da igual que me lo den a mí y yo lo traslade a la sociedad social o que sea a la empresa. Si cometes un error o se te olvida o alguna cosa, que tengas que ser tú responsable de ese trámite me parece mal. Los paguen las empresas o los trabajadores. Lo cierto es que España es el país en el que más ha incrementado esta presión fiscal. El año pasado aumentaron los fallecidos en accidentes de tráfico. 119 personas perdieron la vida en carreteras de Castilla y León. Coincide con el incremento de las sanciones por circular con la ITV caducada. Hoy una mesa redonda ha debatido sobre este elevado grado de incumplimiento. Cada día muere una persona por no haber pasado la ITV. Muchas veces el propio conductor ni sabe que el coche está en mal estado porque no ha venido. En España, uno de cada tres vehículos circula sin ella en vigor. El país de Europa con un mayor porcentaje de incumplidores. A veces por descuidos y otras con conocimiento de causa. Es precisamente ese sector de gente que voluntariamente no quiere venir a la ITV que es más peligroso a efectos de seguridad viales porque normalmente sus vehículos son los que no están en buen estado y por eso no vienen a la ITV. Y esto preocupa. Pasar esta revisión evitaría 700 muertes al año. Dentro de los accidentes que hay en ITV los más frecuentes son frenos e iluminación. A lo que se suma la antigüedad. Un vehículo con más de 11 años tiene mayor probabilidad de sufrir un siniestro. No todo el mundo puede cambiar a un coche eléctrico, no todo el mundo puede tener un coche de cinco años, no todo el mundo. Entonces hay que velar para que todos los coches que circulan estén así. Las multas van desde los 200 hasta los 500 euros. No es lo mismo ir con la ITV caducada o que la estación ITV ya te haya reconocido el vehículo como un informe negativo con lo cual ya tienes unas deficiencias graves con lo cual la multa evidentemente solo es económica, se agravará. En apenas 10 años se han duplicado las sanciones. En 2023 rondaron las 50.000 en Castilla y León. Les hablamos ahora de los accidentes mortales. El año pasado hubo 21 en Castilla y León en los que la velocidad fue el factor concurrente. Por eso el cumplimiento de los límites es el objetivo de las policías de tráfico, no solo en España sino en toda Europa. La DGT ha establecido una campaña de control de velocidad que se va a prolongar durante toda la semana. Manuel Domínguez. Las vías de entrada y salida en la ciudad de Ponferrada son los puntos escogidos por la policía municipal para el establecimiento de estos controles. Se suma así el Ayuntamiento de la capital del Bierzo a la campaña de control de velocidad de este mes de abril de la Dirección General de Tráfico. Son puntos sensibles porque los automovilistas suelen pasarse de los límites permitidos. Siete controles de velocidad ha programado la policía local de Ponferrada dentro de esta campaña de la DGT. Cuatro de velocidad 50 y cuatro de velocidad 30. Los lugares escogidos para establecerlo son puntos en los que los automovilistas van al límite. Normalmente siempre son los puntos en los que detectamos mayores incrementos de velocidad. Es decir, no vamos al punto donde se producen más accidentes como consecuencia de ese exceso de velocidad. Con todo, aseguran que la ciudad está registrando datos a la baja en el número de sanciones. Creo que los conductores van tomando conciencia. También es cierto que al saberlo, al informarlo, también desciende, también toman notas y son conscientes los conductores. Pero sí, va descendiendo, es decir, vamos descendiendo. La policía apunta que en los controles no hay ningún objetivo recaudatorio y lo demuestran con los márgenes que permiten con el dispositivo. Los márgenes son mayores que los que establece la DGT, que los que establece la Guardia Civil. Nosotros entendemos que al ciudadano tiene que vernos. El motivo de los controles es más la presencia, el disuadir, el carácter preventivo que no el recaudatorio ni confiscatorio. La campaña se cerrará en la jornada del viernes. En el medio rural hay medio millar de policías locales frente a una presencia mucho más numerosa en las ciudades. La Consejería de Fomento anima a los municipios limítrofes a asociarse para poder prestar a sus vecinos este servicio. Alcaldes y concejales estaban hoy invitados a una jornada en la que han conocido la experiencia de otras comunidades y de la única agrupación de policía local en Castilla y León, la de Alba de Tormes Terradillo. Que no tiene ninguna dificultad, que van a tener todo el apoyo de la Junta de Castilla y León, también van a tener el apoyo del Ministerio del Interior, no me cabe ninguna duda, y puede ser una mejor forma de prestar un servicio más eficiente y más eficaz en nuestro medio rural en momentos poblacionales complicados, especialmente para aquellos municipios que sean al foz. En estas jornadas, en las que han participado 150 localidades, se ha promovido la agrupación municipal para la prestación del servicio de policía local. Hay plantillas policiales, como estamos viendo en esta jornada, que no llegan a poder cubrir los servicios a los que están obligados las policías locales. Las policías pequeñas, obviamente, si se juntan con otras, la unión hace la fuerza, pueden prestar mejor servicio a los ciudadanos. La Asociación de Policía Local de Alba de Tormes Terradillo es la única que existe actualmente en Castilla y León. En el 2016 se hicieron todos los trámites necesarios para poder asociarnos y prestar un servicio integrado de las dos plantillas como una sola policía. Por eso hoy están aquí, para compartir sus experiencias y conocimientos, al igual que los representantes de otras asociaciones de la Comunidad de Madrid o de Castilla-La Mancha. Nos hace más capaces de asumir los temas de seguridad pública y seguridad ciudadana por parte de las policías locales. Nosotros éramos cinco agentes y ahora somos con la Asociación 12. Entonces podemos dar más servicios, podemos dar más turnos. Como por ejemplo en el verano, cuando la población se incrementa. En Castilla y León, 79 municipios disponen de policía local y 63 tienen menos de 20.000 habitantes. Todos ellos son potenciales candidatos a participar en esta iniciativa. El grupo parlamentario Vox ha pedido la dimisión de Ana Sánchez como vicepresidenta de las Cortes. Este es el escrito que han registrado. La acusan de señalar a sus procuradores como responsables de una campaña de acoso. El PSOE replica que son ellos los que lo sufren. También ha hablado el PP de este asunto, que ha pedido cordura y que si tienen diferencias, dicen, la resuelvan en los tribunales porque estos no son los asuntos que según ellos preocupan a la gente. Que Ana Sánchez deje de ser vicepresidenta segunda en las Cortes. Es lo que Vox solicita en este escrito que ya ha registrado. Sus declaraciones no son propias de su representación institucional en esta Cámara. Se refieren, por ejemplo, a mensajes en redes sociales como estos. Justo después dice Vox de que algunos de sus miembros fueran atacados este fin de semana en guecho. La condena a esos actos que Ana Sánchez hizo después. No es sincera. Eso es lo que dice Vox, que habla en su escrito de actitud profundamente antidemocrática y asegura que a ellos ella les ha calificado como termitas, como fascistas. E incluso no descartan acudir a los juzgados. Nos está acusando de haberla amenazado. Porque Ana Sánchez ha hablado de amenazas contra ella que vendrían del entorno de Vox. Para el PSOE todo esto... No deja de ser indignante. Están intentando embarrar el debate público. Están intentando trasladar a la opinión pública que todos somos iguales. Y no lo somos. Los socialistas recuerdan que quienes han recibido amenazas en los últimos tiempos han sido ellos. No nos atemorizan y no vamos a entrar en su juego. Ante esta situación el PP lo que les pide... Les invito a unos y a otros a que si tienen algo que decirse o algo que reprocharse lo hagan en los tribunales. Y que dejen las cortes, dicen los populares, para las cuestiones que realmente importan a la gente. Tres enmiendas propuestas por PP y Vox en las cortes no serán finalmente tramitadas. Se trata de las que hacen referencia a la ley del ruido, la ordenación farmacéutica y la sanidad animal. El PSOE lo había denunciado porque consideraba que supone modificar leyes saltándose el procedimiento ordinario. Aunque el PP replica que es algo habitual en todos los parlamentos. Otras 10 enmiendas presentadas al proyecto de ley y de medidas seguirán adelante en su tramitación. El Partido Popular ha reunido hoy al Comité Ejecutivo Autonómico. Un encuentro que ha servido para marcar la estrategia de las próximas elecciones europeas. Pero también Roberto Caubilla para hacer balance de los dos años de gobierno de coalición. Sí, es lo que ha destacado Alfonso Fernández Mañuco esta mañana frente a los suyos. Justo eso, cuando se van a cumplir este viernes dos años de mandato. Dice que su gobierno es útil, que las políticas funcionan y que las cifras así lo avalan. Por eso, y con esa confianza, les ha pedido a los suyos que salgan con todo de cara a las elecciones europeas. Que busquen una movilización masiva para enviar un mensaje claro a Europa y ser la alternativa seria y moderada a las políticas de Sánchez y sus socios. Frente a la estabilidad, frente al futuro que ofrecemos, está lo contrario. Que es lo que ofrece Sánchez, relatos de ficción para hacernos tragar con la amnistía y relatos de ficción para blanquear el terrorismo. La prueba del talón es un cribado que se realiza a los recién nacidos y que sirve para detectar enfermedades. Pedro Sánchez anunció ayer que el gobierno va a aumentar el número de patologías mínimas que las comunidades autónomas deben localizar en estos análisis. En el caso de Castilla y León no existiría ese problema. Más bien, al contrario, Andrea. Sí, de hecho es que Castilla y León supera desde el año 2021 el estándar mínimo cuando la Consejería de Sanidad implementó tres nuevas patologías pasando de 9 a 12. Además, desde el 25 de enero de este año la comunidad ya llega a la detección de 15 de ellas. Son cifras que chocan con las hoy comprometidas por el gobierno que quiere subir los mínimos de 7 a 11 enfermedades en las próximas semanas. Aunque el objetivo va más allá. La ministra quiere duplicar esa cifra hasta llegar hasta las 23 enfermedades a principios de 2025. Algunas comunidades ya superan con creces esta cifra, pero otras todavía están en los mínimos. Queremos igualar, equiparar, dada la heterogenicidad que hay dentro de todas las comunidades autónomas con respecto a esta prueba, igualar y homogenizar la igualdad de oportunidades a la hora de poder prevenir daños irreversibles que se detectan cuando se hace esta prueba del talón y cuando se hacen estas pruebas. De las 11 patologías que cubre la prueba del talón en Asturias a las 44 que detectan en Murcia, hay una diferencia de 33 enfermedades. Con esta nueva ampliación, en Castilla y León se elevará el diagnóstico de 12 a 15, por encima de la cartera básica obligatoria pero inferior al resto de autonomías. Es un grave problema de equidad que unos niños se beneficien de un cribado ampliado y otros niños no, dependiendo simplemente de su código postal. La prueba del talón se trata de la extracción y análisis de unas gotas de sangre del talón del recién nacido para detectar la presencia de algunas enfermedades congénitas. Se les traen unas gotitas de sangre en los primeros días de vida y analizando estas gotitas de sangre se puede hacer un diagnóstico precoz de ciertas enfermedades de baja prevalencia o enfermedades raras. Para los expertos, pasar de 11 a 18 cribados neonatales sigue siendo una cifra insuficiente. Llegar a 23, como se espera para el primer trimestre de 2025, ya será una cifra razonable. El Consejo de Ministros también ha aprobado una partida de 140 millones de euros para desarrollar el pacto contra la violencia de género. Lo ha hecho tras un pleno extraordinario del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer, presidido por Pedro Sánchez. Han analizado la situación tras los asesinatos de 10 mujeres y 7 niños en lo que va de año. Han acordado mejorar la coordinación para combatir esta lacra y seguir trabajando en la concienciación social. También se ha detectado la necesidad de seguir incidiendo en la creación de unidades especializadas, unidades en torno a la actuación que se realiza en los juzgados de violencia por estas unidades que en muchas ocasiones no están suficientemente dotadas. La justicia en Castilla y León tenía un nivel de excelencia, pero la pandemia y las huelgas han tensado la situación. El TSJ pide al Ministerio que otorgue los juzgados que le reclaman y que no lo tapen con simples unidades que no cubren las necesidades que se han generado. Si la justicia en nuestra tierra era, diría yo, que ejemplar hasta el año 2020, la pandemia primero y luego las dos huelgas padecidas con posterioridad, la de secretarios judiciales y la de funcionarios de la Administración de Justicia, han provocado unos problemas muy importantes que nos va a costar superar. A la vez que hacéis, cómo te vienes, el sitio físico, para la cabeza, que al final es lo más importante, también te ayuda. Puede ser, pero no es una cosa que nunca he intentado hacerlo, ni nada. Vamos, yo con lo que tengo normalmente me encuentro bastante bien. Te ayuda a todo, a la salud mental y a mí por lo menos todos los días para estudiar, que en mi caso estoy estudiando una oposición, me ayuda muchísimo. El Ministerio de Sanidad ha publicado ocho nuevos informes sobre las llamadas pseudoterapias para analizar sus beneficios o riesgos. El objetivo principal es analizar sus fundamentos y reforzar las garantías para que todas las actividades sanitarias se realicen por parte de profesionales titulados. Eso sí, dentro de las técnicas que se incluyen encontramos algunas que mejoran el bienestar, como el yoga o el tai chi, y que por lo tanto pueden complementarse con las terapias sanitarias. Se considera pseudoterapia a la sustancia, producto, actividad o servicio con finalidad sanitaria, que no tenga soporte en el conocimiento científico ni evidencia científica que avale su eficacia. No se consideran terapias porque no ejercen un efecto, no está demostrado ni su eficacia ni su seguridad. Porque terapia es un término del que se abusa. Estas son prácticas o técnicas que pueden ayudar al bienestar, a sentirte bien... En efecto, que se considere una pseudoterapia no quiere decir que sea dañina. Mientras que las ventosas que hacen vacío para aliviar dolor, según el informe del Ministerio, suponen riesgo para los pacientes, el tai chi da beneficios propios del ejercicio físico. Es una actividad física vinculada a la salud y que como toda actividad física, podríamos decir muchísimos más nombres, pero como toda actividad física es bueno moverse. Perfectamente complementaria con el tratamiento sanitario de cualquier paciente. Hacer ejercicios dinámicos y descongestionar les ayuda a funcionar mejor. Al igual que pasa con el yoga. Pueden trabajar tantos problemas físicos, todo tipo de patologías, tanto osteopáticas, musculares. Podemos decir que pseudo o una terapia alternativa. El problema llega cuando se promocionan algunas actividades que no se pueden demostrar o que prometen curación de enfermedades. Parece que estamos mejor informados, pero contrariamente estamos infusicados. Por eso siempre hay que recurrir a una fuente fiable y huir de los bulos de las redes sociales. Información veraz, rigurosa. Para cuidar nuestra salud. Castilla y León será la comunidad con el mayor crecimiento del PIB per cápita entre 2019 y 2025. Así lo refleja el servicio de estudios del BBVA. La previsión es que durante este año aumente un 2% y mantenga ese incremento durante 2025. De cumplirse, la tasa de paro se reducirá de forma notable y se podrán crear 27.000 nuevos empleos en dos años. Entre los factores que explican el avance se encuentran el buen comportamiento de las exportaciones, particularmente de las relacionadas con la industria, el avance que venimos observando en la inversión. La Diputación Foral de Álava pedirá que se modifique el trazado del AVE entre Burgos y Vitoria. No les gusta la solución elegida para el acceso de los trenes a Miranda de Ebro. El ayuntamiento de esta localidad burgalesa muestra su sorpresa por el cambio de postura del Partido Popular. La moción aprobada por las Juntas Generales de la Diputación Foral de Álava pide al Ministerio de Transportes que modifique el trazado del AVE en su llegada a Miranda de Ebro. Del llevarse a cabo esta iniciativa, implicaría un nuevo retraso en la conexión ferroviaria por alta velocidad de Burgos con el País Vasco. Esta proposición, que obtuvo el respaldo del Partido Popular, Bildu y Podemos, se opone a la construcción de un bypass que permitiría a los trenes de alta velocidad llegar hasta la estación de Miranda de Ebro. Y se oponen a ello por el elevado coste medioambiental y sonoro que tendría para la localidad alavesa de Ribabellosa. El Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista votaron en contra de esta moción. La posición de Bildu la conocíamos, pero lo sorprendente es que el Partido Popular de un giro copernicano en lo que siempre ha defendido los intereses de Miranda, en este caso con el bypass y con la entrada del AVE, solamente de aquellas unidades que vayan a parar en Miranda. En Bezoya, después de 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua. Y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. Un paciente tendrá que ser indemnizado en Palencia. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León le ha impuesto a la aseguradora de la Consejería de Sanidad una multa de 80.000 euros por dejar mudo a un enfermo. Le diagnosticaron erróneamente un cáncer de laringe. Marta Caña. Los hechos ocurrieron hace casi cuatro años en este hospital de Palencia. Le extirparon la laringe tras un diagnóstico erróneo de cáncer, según apunta la sentencia dejándole resultados irreversibles. El juez considera que se precipitaron y que deberían haber realizado una biopsia para confirmar el diagnóstico. Como consecuencia de esta negligencia médica, el paciente no puede ingerir alimentos ni hablar y además sufre rigidez en diferentes partes del cuerpo. Es el dispositivo preventivo que velará por la seguridad de los asistentes a la campa de Villalar el próximo 23 de abril. 127 miembros de Protección Civil y 250 agentes de la Guardia Civil. Allí se celebrará parte de la fiesta de Castilla y León, pero no todos los actos que este año se van a repartir por otras provincias de la comunidad. Esto ha generado polémica, plasmada en las palabras del alcalde de Villalar, esta localidad vallesoletana que ha dicho esto. A mí no me ha gustado nada lo que se ha hecho de dividir la fiesta. Este año sí que hemos ofrecido una programación en Villalar y también en otros puntos geográficos. Al fin y al cabo somos una comunidad autónoma muy extensa. Todo el mundo tiene también su derecho a poder celebrar este Día de la Comunidad. Sin embargo, en la provincia de Valladolid solamente se celebra en Villalar. En otra provincia, en la de León, habrá actividades para conmemorar este Día de la Comunidad, tanto en Ponferrada como en la capital. Allí el grupo de música leonés Prieto Picado ha rechazado actuar el día 23, pero hoy el delegado de la Junta ha explicado que espera que no haya boicot de las actividades organizadas por la Junta, que dice son para todos. No hay ninguna intención de ofender ni de molestar a nadie, sino que lo único que se pretende es realizar una serie de actividades festivas, de carácter sobre todo familiar, en la cual al final quien quiera participar y quien quiera acudir a esas actividades puede hacerlo. Sin más, yo no voy a entrar en opiniones personales, cada uno es libre de opinar y de defender y de hacer ese día de forma libre lo que entienda oportuno. La Junta de Castilla y León y las fundaciones Iberdrola y Santa María la Real, a través del programa románico atlántico, han restaurado la torre de la iglesia de Santa María del Río, en Castro Verde de Campos. Estaba casi al borde de la ruina. La inversión de unos 260.000 euros ha permitido salvar esta parte, una de las más destacadas de un templo declarado Bien de Interés Cultural, y ahora ya consolidado y con garantías de futuro. Este programa es un ejemplo de colaboración entre instituciones para proteger el patrimonio. Es muy bueno que haya una estabilidad institucional, porque el patrimonio, el inmenso patrimonio que tenemos, solo lo vamos a controlar a partir de la estabilidad y sin rupturas. Nosotros intentamos intensificar, estamos intensificando esa política, pero lo que hace falta es estabilidad institucional. Arte pictórico de primer nivel en el medio rural es uno de los logros del ciclo itinerante de la Fundación Ávila y la Diputación de esta provincia, que este martes ha aterrizado en Arevalo. Once obras de artistas como Chicharro o López Mezquita se muestran en una exposición que recorrerá ocho municipios abulenses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!